Hola, muy buenas tardes. Bueno, bueno, bueno. Estamos a día... ¡Cuatro! El chaco hace pintar. Era una excursión. Mira qué mona salió ella, mira. Qué mono, con purpurina y todo. Mira qué guapa. Bueno, por favor. Hola Rodolfo Renón, que tenía la nariz roja como la gana. Muy bien, muy bonita canción. Escuchadme. En fin, que vamos por el día cuatro. A ver lo que nos ha tocado. Sí, sí, es el pico, es el pico. Bueno, hoy vamos de... Mini. Mini, ¿no? Hoy vamos de Miki el pantalón, Mini la parte de arriba, bueno. En fin, vamos a ver qué es lo que nos ha tocado hoy el día cuatro. Os recuerdo, lo que llevamos... Bueno, esto... Lo que llevamos es el día uno llevamos una como una celpa para el pelo. Turbante. Vale. El día dos llevamos... ¿Un corrector? Ah, sí, pone aquí corrector. Así, el día dos era un corrector y el día tres era una esponjita y vamos a ver lo... El día cuatro. Venga, me pongo en el lado para que tú también lo abras. Lo que os iba a decir es que cada día os vamos a decir las cosas que han salido así, no está, para que sepáis si no habéis visto los vídeos. ¿Qué vídeos son? ¿En qué canal? En el de que Game Man y Elsie es una familia locada y el de Elsie es una aventura locada. Por cierto, os iba a anunciar que esta tarde, pues, o mañana, no sé, que esta tarde y mañana voy a subir un vídeo... ¿Cuál? Vale. No sé cuál. Ella lo hace ahí, de sorpresa. Mira, aquí está el cuatro. Mira, ponla aquí así. Agárralo así, ábrelo. Ahí, el cuatro. Uno, dos y tres. ¡Es un cacao! ¡Qué mono! A mí lo que me gusta de los cacaos es lo primer... Bueno, lo que me gusta no. Lo primero que hago cuando veo un cacao es... Labial. Bueno, labial o lo que sea, lo primero que hago es abrirlo... Y olerlo. Y olerlo. Oler es fabuloso. ¡Uy, qué increíble! ¡A fresa! ¡Ay, qué mono! Pero mirad el diseño que tiene. Tiene como estrellitos de Navidad. ¡Mira! ¡Qué mono! Estrellas fugaces, estrellas... ¡Qué mono! A ver. Pone luz, no sé... Y tiene un poquito de brillo y todo. Mirad. ¡Qué mono! Bueno, pues, mañana abriremos el cinco, que yo no sé por dónde está el cinco. El cinco está aquí. Aquí arriba de la esponjita. Arriba de la esponjita. ¡A mí al lado! El cinco. Bueno, estaros atentos a los dos canales. El sitio de Aventura Loca, que es el mío. Y tiene mami Elsa, que es de mi mamá. ¡Adiós! Mamá. ¡Adiós!